¿Sabes algo de Nadia? ¿A qué hora llega? Llega a las 3. ¿Hablaste con ella? Sí, en la mañana. Iba a la reunión, pero no sabía cuándo terminaría. Amigo, ¿cuál es tu problema? ¿De cuál quieres que te hable, Sam? Arruinaré la vida de Chichek si me divorcio. Su padre está tratando de comprar una casa cerca de la nuestra. Tenemos problemas para comenzar nuestra nueva fábrica. Mustafa, mi tío, mi mamá, todo es un caos. Ya no sé qué voy a hacer. No sabía que tenías tantos problemas. Pensé que mi vida era peor. Sabash, amigo, tú sabes que puedes confiar en mí. Gracias, Sam. Te lo agradezco mucho, pero no puedes hacer nada. Esto pronto pasará. Yo me encargaré. Pero lo de Chichek es complicado. Es más difícil. No puedo resolverlo. Llegó Yasemin. Mi amor. Qué bueno que llegaste. Hola. Hola. Estás hermosa. Hola. 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 ¿Qué es lo más? ¡Gracias!